Cuando te conocí No pensaba hasta dónde iba a llegar Hace mucho no me sentí así A tu lado ya nada es igual Dejé todo por ti Espero que esto grande sea No sé cuánto podré aguantar Sin verte, sin hablarte Es lo mejor para mí Quiero ver lo mejor para ti Esperando el fin de semana Para poder aplausarte Estar cerca de ti Poderte besar y no dejarte jamás A tu lado ya nada es igual Por no dejarte jamás Por no dejarte jamás No dejarte jamás No dejarte jamás Por no dejarte jamás 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 No dejarte jamás